Hola a todos, les doy la bienvenida a un nuevo curso de The Signature Media, canal especializado en arte digital, diseño y animación. Mi nombre es Daphne Jesús y soy un diseñador multimedia especializado en la producción de contenidos audiovisuales con 12 años de experiencia. Como profesional me he desarrollado en el medio de la animación creando contenidos para cine y televisión. A través de este curso de Cinema 4D queremos compartir todos nuestros procesos y flujos de trabajo para el modelado y animación 3D. Hemos diseñado una serie de clases online para que todos los interesados en el desarrollo audiovisual puedan iniciarse en el uso de Cinema 4D de forma fácil y rápida. Siguiendo las clases de este curso aprenderás paso a paso todas las herramientas para crear piezas de arte digital, contenidos de alto impacto para cine y televisión e incursionar en el uso de técnicas para medios emergentes como es el videomapping, los videojuegos y la realidad virtual. Lo que más me gusta de Cinema 4D es que es muy versátil y sus herramientas te permiten crear contenido para imagen fija, video o inclusive impresión 3D. Cada semana estaremos liberando nuevos videos y a través de una serie de tutoriales con descargas abordaremos el uso de Cinema 4D desde cero. Así que te invito a suscribirte a nuestro canal y explorar nuestras playlists para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Veamos algunos ejemplos de los ejercicios y proyectos que analizaremos durante este curso. Motion Graphics. En una de nuestras primeras prácticas veremos el proceso para importar un logotipo 2D desde Illustrator. Ajustaremos el grosor, aplicaremos materiales relucientes y le daremos movimiento. Pero no todo es reflejos y acabados brillantes. También aprenderemos a crear animaciones con un acabado artístico de estilo cel-shade, es decir, un sombreado plano que puede lucir muy atractivo y que es ideal para reducir los tiempos de procesamiento. A lo largo de todo el curso, mostraremos diferentes formas de manipular la cámara y configurar el render, para que nuestros proyectos comuniquen bien nuestras ideas y se procesen de una forma eficiente. Modelado. Durante las clases de modelado aprenderemos a crear objetos complejos a través del poderoso sistema de parámetros que incorpora Cinema 4D. Haciendo uso de primitivas, objetos de trazo y deformadores, podremos crear objetos de superficie dura y diseñar proyectos editables que vamos a personalizar y modificar rápidamente. Después de entender las bases de modelado, avanzaremos a la aplicación de técnicas de malla geométrica, lo que nos permitirá crear objetos de aspecto orgánico. Vamos a modelar nuestros propios objetos que podremos importar a un motor de videojuegos. Y vamos a crear nuestros propios diseños de Art Toy que prepararemos para la impresión 3D. Me encantaría que al final del curso podamos crear juntos un banco de modelos 3D que sea libre para todos los miembros de esta comunidad. Yo empecé ya subiendo algunos de mis modelos editables para todos los que quieran acceder en una descarga gratuita. Te dejo el enlace en la descripción. Animación de personajes. A través del proceso de rigging vamos a darle vida a nuestros personajes. Con el poderoso Character Object vamos a configurar huesos y controladores para darle movimiento a una marioneta digital. Además, veremos el proceso para hacer animación facial y dar expresiones a nuestros personajes. Inclusive, podremos agregar datos de Motion Capture para incrustar captura de movimiento desde nuestro celular. Simulación para VFX. También aprenderemos a crear simulaciones de partículas y física para lograr interacciones entre nuestros objetos. Desde una cadena de piezas de dominó infinito creado con el clonador. Hasta la bandera de un barco pirata o un castillo medieval. La idea es que cada proyecto tenga su propia personalidad y aprendamos a utilizar las herramientas en diferentes escenarios. También vamos a revisar algunos procesos en conjunto con After Effects para crear contenidos de cine y TV con el Camera Track. Lo que nos permitirá incrustar nuestros modelos a video de Live Footage. Video Mapping. Cinema 4D es de gran ayuda para la planeación de eventos. Desde el render arquitectónico para visualizar el espacio, hasta el diseño de escenografías y visuales para pantallas o proyección en edificios. Podemos crear todos los elementos necesarios para dar vida a un espectáculo de alto impacto. Realidad virtual. Las nuevas versiones de Cinema 4D ya incluyen una cámara esférica que nos permite crear contenido en 360 para visores de realidad virtual. Juntos aprenderemos a crear mundos inmersivos. Y esto sin duda será mi parte favorita del curso. Y ese sería el primer vistazo a todo lo que aprenderemos a crear durante nuestro curso. Lo único que falta es empezar. Me dará mucho gusto contactar con más diseñadores a través de esta serie especial de tutoriales en video. ¿Eres diseñador? Nos gustaría mucho poder ver los proyectos que estás creando. Te invitamos a dejar un enlace a tu portfolio en la caja de comentarios o etiquetarnos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. Si el video te ha gustado y te parece interesante seguir el curso completo, no olvides darnos un like y suscribirte. Esto ayudará a que el canal pueda seguir creciendo. Si tienes dudas, acércate a la caja de comentarios, envíanos un correo y déjanos todas tus preguntas. Prometemos responder lo más pronto posible y si algo no lo sabemos juntos podremos investigarlo. Sigamos haciendo comunidad. ¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de Motion Graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti.